En conmemoración al Día Internacional de la Juventud a celebrarse el próximo 12 de agosto, la Municipalidad de la Ceiba y diferentes organizaciones estarán realizando la Semana de la Juventud 2024 en la Novia de Honduras. En el cual pues estamos muy contentos de poder tener toda esa semana del 12 al 16, sabiendo que el día 12, el Día Conmemorativo al Día Internacional de la Juventud, y teniendo el joven ese espacio, esa bonita oportunidad de poder generar ya sea empleo, ya sea poderse capacitar. Toda la semana tenemos diferentes actividades, comenzando el día lunes con una marcha por la paz, comenzando a las 8 de la mañana. Asimismo, dentro de las actividades este próximo martes 13 de agosto, se desarrollará una feria de empleo a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el gimnasio José Simón Ascona. Con su programa de Creando Mi Futuro Aquí, está también World Vision. Nosotros vamos a estar ese día con empresas privadas de aquí de la zona de la Ceiba, que tienen una oportunidad laboral para que puedan estar llegando ahí las personas y puedan aplicar a lo que son las vacantes que las empresas van a tener. Lo primordial es su hoja de vida, y presentable porque las empresas van a estar haciendo lo que son las entrevistas presencialmente. Nosotros de igual manera vamos a llevar las vacantes que tenemos como sí empleo y su hoja de vida. Llevar varias copias porque ellos pueden aplicar con varias empresas. Entonces, en cada empresa que vayan pasando, tienen que dejar su copia de su hoja de vida en cada una de ellas. Por otro lado, los centros educativos también formarán parte de esta semana llena de actividades que ayudarán a fomentar el estudio y el trabajo de la juventud ceibeña. Todos los centros educativos van a ser invitados. Ahí tienen que coordinarse, tienen que coordinarse con los centros educativos porque no todos caben ahí. En la zona, la verdad, es grande, pero no caben todos. Se va a coordinar cómo van a ir por horarios para que todos puedan accesar y participar en toda la gama de innovaciones, de apoyos y de oportunidades, de charlas que van a estar brindándose en el Ascona. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en Cámaras, Junio López.